Dicen que no hay que dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, porque hoy es hoy. Hoy es hoy, hoy es día para comenzar a estudiar, hoy es día para comenzar a aprender. Hoy es día para comenzar a explorar, hoy es día para comenzar. Corre a decirle a quien amas, te amo, hazlo hoy, tú puedes, no existe el impedimento si es fuerte tu corazón. Subirás otro escalón aún teniendo en contra el viento, ladrillo a ladrillo lento levantarás las paredes, si no desmayas ni sedes ante el agobio que sobra, ponte manos a la obra. Yo solo sé que tú puedes, hazlo hoy. Hoy es hoy, hoy es día para comenzar a dialogar. Hoy es día para comenzar a trabajar, hoy es día para comenzar a emprender. Hoy es día para comenzar a realizar, hoy es día para comenzar. Y si te has peleado, hoy es tiempo de recomenzar, para que se cumplan tus sueños, hoy es tiempo de recomenzar, ponle el verbo que tú quieras y sigue cantando, hoy es hoy, tiempo de comenzar, tiempo de recomenzar, Rubén Sada, hoy es hoy, muchas gracias a todos.